Secretos ancestrales para manifestar la realidad Las tres herramientas más básicas de la manifestación son la confianza, la expectativa y el poder. Confianza Es confiar totalmente en ti mismo y liberar y liberar completamente cualquier duda sobre el fracaso. Confiar en cualquier técnica de programación que decida utilizar funcionará. La segunda energía de la manifestación es la expectativa. Que parece encender una cierta magia. La alquimia de la mente y el espíritu para que podamos, como el alquimista medieval, transmutar el plomo de nuestra duda y negatividad en el oro de nuestros sueños y futuros óptimos. Un artículo publicado en un periódico psiquiátrico por el psiquiatra Dr. Berthold Schwarz titulado Ordeals by Serpents, Fire and Stachnine Le hipnotizó y reforzó la poderosa confianza, expectativa y fe. El Dr. Schwarz se describió a sí mismo como un protestante no sectario y asistió a una serie de reuniones de avivamiento de la Iglesia Pentecostal Libre con lugares en las secciones rurales de Kentucky Oriental y Tennessee. En varias ocasiones fue testigo de que los hombres en alguna forma de devoción o exaltación se dejaban morder por el cascabel y cabezas de cobre. Luego, durante este éxtasis, sostuvieron carbones encendidos en sus manos y colocaron sus manos sobre las llamas de cetileno sin lesiones. Finalmente, beberían una dosis tóxica de solución de sulfato de estricina sin lesiones ni muertes. Una vez más, el poder de la fe, la expectativa y la confianza de que serían protegidos por una fuerza superior, que su sistema de creencias es Dios, creó una inmunidad que el Dr. Schwarz dijo está más allá de la razón, más allá de la explicación. Una tercera energía de manifestación es que tienes poder. El poder es la capacidad y la voluntad de actuar, crear y poner en acción las fuerzas emocionales de la imaginación, el sueño y la visión. A medida que expandimos nuestra conciencia en cuanto a lo que es posible, también expandimos y permitimos más poder en nuestras vidas. Algunas personas tienden a entregar su poder al pasado o a limitar sus creencias o a fuerzas que escapan a su control. El reconocimiento del poder no es suficiente. Usted necesita reconocer que usted tiene energía abierta y latente. Los poderes no reclamados son como éxitos no reclamados o potencial de éxito. Todos tenemos pozos profundos de poder con grados y fuerzas variables. Estos grupos de fuerza o poder incluirán la creatividad, el coraje, el impulso al amor o al servicio, la curiosidad, las fuerzas emocionales del sueño, la visión, el liderazgo, la pasión y la compasión, el impulso para lograr, la capacidad de perdonar y ser original e innovador en nuestra comunicación. Ahora veamos algunas de las más antiguas técnicas de manifestación que se remontan a dos o tres mil años de antigüedad. Ormond McGill es un hipnotizador y mago de clase mundial. Él ha escrito lo que se ha referido como las enciclopedias de la hipnosis de la etapa y de la magia para los magos. Ormond era un hombre de gran integridad y curiosidad y un querido amigo que yo consideraba uno de mis mentores. En su temprana carrera, Ormond viajó por todo el lejano oriente, India, China, Filipinas, Nueva Guinea, Borneo, Vietnam, Tibet, Brasil y África Central, investigando y documentando la técnica de lo que podría llamarse magia mental o manifestación. Cada cultura tenía su propia técnica de alta magia y documentó muchas de estas antiguas prácticas en su libro, Misterios Religiosos del Oriente. En las discusiones de Ormond, con muchos maestros avanzados en la India, todos ellos dijeron casi lo mismo, que Chitta es el lago inmovilizado de la mente, la materia, el potencial pulsante, bajo la superficie de nuestra realidad, las vibraciones básicas, las que nos manifestamos nuestra realidad, metas, sueños o alta magia. Chitta suena muy parecido al orden implicado de David Bohm o el campo de punto cero, el reino subatómico del potencial puro, que es atemporal. Comuna todas las formas de alta magia es la visualización, que se emplean todas las fases de la magia real en la India. Muchos de los practicantes de magia utilizarían la bola de cristal para desarrollar y aumentar su capacidad de visualizar con mayor claridad, lo que ayudaría a aumentar su poder mental para la proyección del pensamiento. En el Tíbet, los jóvenes adeptos que se preparaban para convertirse en monjes visualizaban un mandala, que es una hermosa imagen coloreada que representa el equilibrio y la armonía. Practicarían hasta que pudieran concentrarse, sostener y mantener la imagen en el ojo de su mente. La persona promedio no puede mantener la concentración enfocada durante más de 11 segundos sin vagar. Luego, para probar su capacidad de concentrarse y concentrarse intensamente, se llevaría a una elevación de 8.000 pies o más, se quitarían su manto de azafrán y se sentarían desnudos e inmóviles en una posición de loto. Mientras que su maestro o profesor se sumerge, la bata en el agua helada de un arroyo, luego lo envolverá alrededor del adepto. La tarea del adepto sería entrar en un estado meditativo o hipnótico profundo y encender mentalmente la llama interior del calor en su plexo solar, el llamado centro de poder en la tradición oriental y secar la túnica. Este proceso se llama tumo y deben hacer eso 7 veces antes de que salga el sol. Otra cultura que comparte la enseñanza similar y se remonta sobre 3.000 años atrás es la filosofía espiritual de Huna o de Kahuna, de Hawái y de la Polinesia. Una significa el secreto y la idea fundamental en la filosofía una. Es que cada uno crea nuestra propia experiencia personal de la realidad por nuestras creencias, interpretaciones, acciones, reacciones, pensamientos y sentimientos y que estamos creando y co-creando con el universo mismo. Una se trata de aprender a hacerlo conscientemente. También hay tres líneas de guía engañosamente sencillas para practicar la una. Bendiga el presente, confía en lo mejor. Firchina Zambuca, un talentoso artista e intérprete de la una, también ha escrito sobre la filosofía una y su libro Año, Año. La semilla proporciona una expresión más lírica y poética de una, que habla más al corazón que a la mente. Había una gran confusión para los hawaianos, como fueron descritos como paganos, por practicar su antiguo rito y tradición una y los calificaron de inmorales por su actitud liberal y sana hacia el sexo y por su creencia en el maná, la fuerza vital, que emanaba de una gran fuente universal. Se les prohibió realizar lo que se llamaba la cibo y la cibo, la danza hula, que los propios hawaianos consideraban una extensión del alma, siguiendo, es una de las letras o sonetos de Año Año, se llama Año, haciendo la semilla. Forman una clara imagen inquebrantable en su mente de la condición o objeto que desean. Tengan mucho cuidado con los detalles de su imagen para la mente subconsciente que lo recibirá esa agudamente precisa y obtendrá la réplica exacta de lo que usted prevea. Olvídese de la vieja condición por completo, déjela caer lejos de su mente. Vacíe su mente y vea el nuevo estado deseado, pinta la imagen cuidadosamente dentro de su cabeza y resista cualquier cambio de su mente. Entonces, como si ya hubiera recibido la condición por la cual pediste. ¿Sientes ya sobre ti el amor o la alegría o cuál emoción que experimentarías como si fueras ya? Para esta mente subconsciente de la que hablamos que es como un niño ama cuadros y responderá también a cualquier oleada emocional que usted proyecta a ella diariamente. Después, tome cuatro respiraciones profundas y ofrezca como regalo a Dios dentro de usted. Después de la ofrenda de cada día, recuerde el cuadro de las semillas y nuestro deseo de ofrecerlo de nuevo también a la misma conciencia superior dentro de ti mismo. Esta práctica fortalecerá el cuadro y lo hará más claro mientras se acerca al escenario donde tomará forma. Hasta que tu semilla lleve la fruta, manténla cerca de ti como un secreto. Para cualquier mención de su contenido a otro, derramará su poder para alcanzar su fruto. Lava todas tus dudas. Te pueden desalentar el subconsciente y el rito diario sería interrumpido y su fruta se marchitará en la vida. El ritual antiguo es la esencia de nuestra reprogramación mental, pero expresado de una manera mucho más poderosa, elegante y directa que muchos de los autores que hemos gastado capítulos y miles de palabras tratando de explicar. Espero que este te ayude y recuerda lo que ya sabes, pero tal vez hayas olvidado lo que sabes, así que recuérdalo, disfruta y sé respetuoso con los demás. Gracias. 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 Gracias.